Sí, en realidad se pueden lucir damas y caballeros porque en Lucite se puede mejorar la estética de tus manos. Uñas en acrílico, en gel, gran variedad de diseños y atención, soluciona las uñas mordidas tanto en mujeres como en hombres. Atención personalizada, Lucite está a cargo de Florencia, en 18 de julio, 1314 esquina Yaguaron, local 21, 099-976-410 para reservar ahora.